Hola y bienvenidos a esta cápsula de primeros auxilios en línea. Yo soy la doctora Jehan Simone Hasbun, médico general, y hoy vamos a hablar un poco acerca de las hemorragias leves, con el fin de que ustedes sepan cómo tratarlas en casa o poder manejarlas el tiempo suficiente para llegar donde está la ayuda o que la ayuda llegue donde están ustedes. Y evitar el contagio. Primero, tenemos que saber un poco acerca de qué son las heridas. Estas son la alteración en la integridad de la piel. Es importante que todos, absolutamente todos, aprendamos a manejar las heridas, ya sea para hacer sentir mejor a otra persona o para salvarle la vida. ¿Cuáles son los tipos de heridas? Si nosotros vemos hacia nuestra derecha, tenemos un raspón o una abrasión. Después le sigue una laceración, como por ejemplo, estos objetos pueden ser martillos u otros objetos. En la que sigue hay una herida corto-punzante. Generalmente esto se da por cuchillos u objetos que tienen filo. Y por último están las abulsiones que se dan por los objetos que tienen una punta, ya sea aguja, picayelo, etcétera, etcétera. Si ustedes pueden ver, ya en la tercera fila de abajo, esa es la piel. Ahí está, les están enseñando qué tan afectado está el espesor de la piel. Y por ejemplo, en la parte de abajo del cuchillo, en las heridas corto-punzantes, ven que los bordes de la piel no están juntos. Y eso va a tardar, no va a tardar, bueno, no se va a cicatrizar bien. Entonces necesitamos encontrar para ese tipo de lesiones, un médico que nos ayude a acercar estos bordes de la piel. Ese es nuestro objetivo último. En primer lugar, antes de poder atender a un paciente o a la víctima de alguna lesión, siempre tenemos que pensar en nosotros mismos primero. Entonces usted nunca va a poder asistir a una persona sin el adecuado equipo de protección personal. Que en este caso, ya que es una hemorragia leve, puede ser un sangrado moderado también. Pero lo único que vamos a utilizar para protegernos puede ser los guantes. Los guantes no estériles, descartables. Entonces, estos tienen que ser colocados en ambas manos. Si lo colocan en una mano, no sirve. Tienen que ser en ambas manos. Siempre tomar las medidas de protección de barreras de nuestra piel. Queremos proteger nuestra piel de entrar en contacto con sangre, fluidos corporales, entre otros. Lo primero que vamos a hacer es detener el sangrado. Con una gas estéril o un trapo limpio, va a aplicar presión directa a la herida. El tapón puede tardar varios minutos en formarse y lograr detener el sangrado. No se preocupe si ya lleva tres, cuatro minutos haciendo presión sobre la herida y todavía está sangrando. El tapón tarda un poco en generarse. Siempre que nosotros hacemos presión, hay que tener cuidado. Ya que, si ustedes pueden ver en esta imagen de la derecha, cuando nosotros hacemos presión, podemos llegar, y hacemos mucha presión, podemos llegar a ocluir. Esos vasitos rojos que están ahí abajo de las venas, no sé si los ven, que llegan hasta la mano, eso lo podemos llegar a ocluir. Y al final podemos hacerle un daño a la mano. Siempre tenemos que valorar si la víctima tiene sensación de hormigueo, especialmente cuando las heridas son en los brazos o en las manos. También es bueno observar la coloración que está teniendo. Por ejemplo, aquí le estamos haciendo presión a la parte derecha de nuestra mano en el pulgar. Y estamos obstruyendo la arteria. Entonces, ustedes miran cómo la sangre ya está dejando de llegar ahí. Si ustedes miran cambios de coloraciones, tienen que disminuir la presión. Y si sigue sangrando, tiene que llamar a una ambulancia o buscar ayuda. Una vez que nosotros hayamos detenido el sangrado, vamos a seguir ciertos pasos. En primer lugar, la limpieza, luego la desinfección y por último la restauración de la piel. La limpieza va a ser lavar el área afectada con abundante agua y jabón. Nosotros vamos a preferir el gluconato de clorexidina como jabón. En nuestro caso, y yo creo que muchos médicos van a concordar conmigo en esto, en que nuestro gluconato de clorexidina preferido es el aceptosan de la casa farmacéutica Finlay que está aquí en Honduras y ella distribuye hacia otros lugares de Centroamérica. El aceptosan, la verdad es que yo siempre lo elijo por su envase. Es bastante manejable, es pequeño y también tiene una bombita de presión donde le sale el jabón, que es un jabón rojo y huele rico. Entonces, cuando ustedes vayan a sacar esto de su envase, traten de que no esté al alcance de los niños porque los niños se lo pueden comer. Primero, usted va a aplicar abundante agua a la herida para asegurarse de que se quite la tierra o cualquier cosa que esté ahí. Coloque una adecuada cantidad de aceptosan en sus manos o en la gas estéril, si eso es lo que va a utilizar, hasta hacer burbujas. Y restriegue con cuidado el área afectada por aproximadamente 20 segundos, haciendo movimientos circulares. Después, cuando ya hayan pasado esos 20 segundos y usted ha limpiado la herida, tiene que volverla a lavar con abundante agua para quitarle todo este jabón que nosotros le acabamos de poner a esta herida. Cuando usted ya terminó de lavar y la herida queda limpia, ha llegado el momento de secarla dándole palmaditas con una gasa seca y limpia. Y con un hisopo, no con los dedos, jamás vamos a utilizar los dedos o los guantes, sino de que con un hisopo vamos a sacar un poco de crema antibiótica y la vamos a aplicar directamente sobre la herida. Si necesitamos aplicar nuevamente, le vamos a dar vuelta al hisopo, vamos a utilizar la parte que no es necesaria, la parte que ya utilizamos, y vamos a volver a hacer ese procedimiento de aplicar la crema antibiótica y después la herida. Por último, vamos a valorar si la piel necesita suturas o si la herida puede aproximarse solamente con una curita o espadadrapo y después le vamos a aplicar una venda que no esté apretadita en el lugar de la lesión al paciente. Pero si ya miramos que el sangrado no cesa y que la herida es profunda, sí vamos a necesitar continuar haciendo la presión el suficiente tiempo necesario hasta que alguien pueda valorar esa herida. La idea generalmente es esta, aproximar los bordes lo más que se pueda. Aquí nosotros no tenemos los steady strips, deberíamos tenerlos. Yo no los he visto, la verdad, no sé si alguien los utiliza. Son de una casa farmacéutica también, pero sería bueno tenerlos en sus casas. Si ustedes pueden conseguirlo, pues perfectamente, por cualquier emergencia, tenerlos ahí. Así es como se utilizan estos steady strips, pero en su defecto, por favor, no vayan a usar masking tape. No vayan a usarlo. Pueden utilizar esparadrapo como una solución temporal por mientras ustedes puedan buscar ayuda, pero no para algo así permanente, para esperar todos esos días a que se cierre la herida. No es aconsejable. En resumen, la atención de una herida, estos son los pasos. Primero, colocárselos guantes no estériles, aplicar presión directa sobre la herida hasta que deje de sangrar. Cuando el sangrado se detenga, lave bien herida con agua y jabón, séquela con una gas estéril y luego deseche la gas estéril. Le va a aplicar una crema antibiótica para ayudar a que no se infecte. Y por último, colocar las gas estériles y hacer un ventaje. Así que, gracias por su atención. Espero que esto les sirva. Y si ustedes tienen temas que les gustaría que tocáramos o contarme las emergencias que han tenido, con muchísimo gusto pueden hacerlo debajo de este video. Gracias y que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.